¿Qué ha cambiado en el mercado español? Si hace poco lo vimos otra vez, intradiario sobre los 8.200 puntos, ahora ya está por encima de 8.500. ¿Qué niveles hay que vigilar para el IBEX 35 y en general qué se puede esperar para los próximos días? Bueno, lo que yo manejo como más probable es que realmente haya un rebote. El anterior, el que hemos vivido, me ha parecido de escasísima consistencia. Y por lo tanto sí creo que vamos a ver todavía rebotes. Para ello, lógicamente, tenemos que ver niveles por encima de los máximos de hace 4 o 5 días. Estamos hablando de los 8.900. Siguiente objetivo, 9.265. Resistencia horizontal muy importante. Y el primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci a toda la caída desde los máximos del año pasado. Y estamos hablando de la zona de 9.620. Lo cual además también es coherente con lo que está sucediendo en el conjunto de índices. Y por contra, si no solamente no se da este escenario, sino que se pierden niveles de 8.200 de manera consistente, es decir, con los filtros que estemos acostumbrados a aplicar para dar por válida la ruptura de soportes o de resistencias, pues es que siguiente objetivo, 7.500. Y aún así me parecería un objetivo escaso. Y tendríamos que estar hablando de cositas como de un 6.700 o algo así. Pero bueno, que de todas maneras, probablemente si lo que vamos a vivir es un rebote superior al que hemos tenido, quizá la siguiente caída que creo que se produciría, si pudiera finalizar más o menos en los 7.500, en tanto que si desde aquí mismo ya sin solución de continuidad rompemos el soporte, los 7.500. Pero el escenario de fondo sí que podría llevarnos a esos 7.500. El de fondo es casi triple. A corto plazo creo que rebote y creo además que rebote importante. El de, podríamos decir medio plazo, aunque creo que sucederá también en breve, a mi entender, escenario correctivo, de continuidad correctiva en el medio plazo, a niveles que hemos mencionado. Y si hablamos de largo plazo, para mí hace muchísimo tiempo, desde 2009 concretamente, estamos en un escenario alcista de largo, larguísimo plazo. Con lo cual, para mí en principio nada ha variado. Comentaba antes el dato de empleo de Estados Unidos como un dato de referencia en general para los mercados. Están pendientes no solo los índices americanos, que vamos ahora a comentarlo, sino también el IBEX 35, los mercados europeos también de esto. Los índices americanos, ¿qué niveles hay que vigilar ahora mismo, sobre todo antes de que se produzca este dato? ¿Qué puede suceder en función de si sale una cosa o sale otra? Porque es verdad que ya lo hemos visto en otras ocasiones. Más que de lo que salga de cómo lo interpreta el mercado. Exactamente. Porque ya sabemos que datos que a priori parecen X tienen consecuencias Y y viceversa. Entonces, a ver, para mí el nivel importante, crucial, en el desarrollo, no solamente del índice del S&P 500 y por lo tanto de los índices americanos, sino para el conjunto de las bolsas, me parece los 1.860 del S&P 500. Si vemos precios de cierre por debajo, y hablo de precios de cierre, pues las cosas creo que se complicarán bastante. Por contra, a corto plazo, en cuanto veamos precios por encima de 1.940, que estamos ahí a un 1 y poco por ciento, pues sí, probablemente se pondrá en funcionamiento lo que comentaba anteriormente, un rebote más importante que quizá vaya a ir a buscar lo que es el 0.618 hasta la zona de 2010. Pero condiciones inequaron esos 1.860, que por otro lado son coherentes con un Dow Jones que en todo momento nos aguante los mínimos que ya hemos visto en 15.400, aunque en precios de cierre probablemente la señal negativa nos la daría un poco antes, o un Nasdaq 100 que nos aguante los mínimos del 20 de enero, me parece, sí, del 20 de enero, estamos hablando de la zona de 3.990, y en definitiva, yo creo que mucho de todo esto de los mercados americanos va a depender de la evolución de Apple. Apple, que además, no sé si... Además, Apple ya no es la mayor cotizada del mundo, la delante de Alphabet. No, ahora es Alphabet, sí, pero bueno, que dentro del Dow Jones, por ejemplo, es la que más ponderación sigue teniendo. Con lo cual, la incidencia que puede tener en el desarrollo tanto del Dow Jones como del Nasdaq 100, y por añadidura del resto, yo creo que es muy importante. Y hay un nivel, a mi entender, clave, lo vemos mejor en gráfico semanal, y es la zona de 92 dólares. 92 dólares porque la pérdida de ese nivel en su momento, y estamos hablando de octubre de 2012, y además, fíjese cómo la ha perdido dejándonos un hueco a la baja, derivó en una caída brutal de corrección proporcional de Fibonacci a todo lo que había nacido en el año 2009. Es decir, fue la primera gran corrección del mercado para este título. Fueron los mínimos del día 28 de agosto, ese día tan estrambótico que tuvo un movimiento de un 10% entre mínimos y máximos, de hecho, acabó cerrando en todo el máximo, bueno, pues 92 dólares fueron los mínimos de esa jornada, mínimos que en precios de cierre ya tenemos bastantes por debajo, en el momento actual, y que en los mínimos intradiarios de ayer se apoyó de nuevo en los 92 dólares. Yo estaría muy pendiente también de Apple sobre esos 92, que en definitiva es ni más ni menos que lo que está sucediendo en el conjunto de los índices. Todos de momento prácticamente en soportes. Lo suyo es que desde aquí rebotaran, pero por contra, ¿cómo hay que estar? Esto lo carga el diablo. Saber qué niveles o por debajo de qué niveles todo ese escenario variaría de más a la voz de ya. Todos estos datos macroeconómicos de los que está pendiente Estados Unidos también está afectando en el mercado de las divisas, en el euro dólar en concreto, que lo hemos visto rebotar con bastante fuerza al descontarse en cierta medida que no va a haber esas subidas de tipos que se esperaban para final de año. Y mi pregunta en cuestión es si el euro dólar ahora es una oportunidad a largos y va a rebotar todavía más de la zona de lo que lo estamos viendo, el comportamiento que está teniendo últimamente. Probablemente va a depender... A ver, estaba metido en un canal bajista, no muy amplio en rango, y que probablemente con los movimientos de estas dos últimas jornadas, pues prácticamente la anchura del canal ya la ha hecho. Vamos a ver. Sí, prácticamente en los máximos de hoy la anchura del canal ya la ha cumplido, por lo tanto la proyección mínima ya la ha cumplido, y se está enfrentando a una zona, a mi entender, muy importante, que es el 0,618, de lo que ha sido la última gran caída desde 1,17. Esa es la zona de 1,1260, 1,1255. Si la rompe, yo creo que sí, podríamos ir a buscar niveles de 1,17, pero en lo que para mí, en principio, es un escenario exclusivamente de rebote, bien de corto, bien de medio, pero no favorezco una apreciación excesiva del... Quizá ahora se podría mover en lateralidad durante un tiempo. Ha estado moviéndose en lateral, pues dos meses prácticamente, o dos meses y pico, ¿no? Sí, pero más ahora sobre el 1,14, 1,12... Sí, esa zona de 1,1250, yo creo que le puede costar, le puede costar bastante, de hecho, favorezco más el escenario por el cual sirva de resistencia y lo veamos volver a caer. A mi entender, el objetivo natural del par es 1,05 y la paridad, a mi entender. Y el oro, ¿vuelve a ese refugio después de todo este escenario que tenemos? Lo hemos visto rebotar con bastante virulencia, también en las últimas jornadas, ¿qué estrategia se puede hacer con el oro ahora mismo? Es verdad que lleva una tendencia bajista durante varios meses y ahora lo vemos rebotar. De hecho, si no recuerdo mal, desde hace prácticamente un mes, y aquí en este mismo espacio, comentábamos que para mí era alcista hacia 1,200. Estábamos hablando de cuando se encontraba en la zona de prácticamente 1,100 aproximadamente. Exactamente, sí, sí. 1,200, 1,190 concretamente, es el origen de la última gran caída, que lo ha llevado o lo llevó a visitar de nuevo la base del canal enorme de largo plazo en el que está metido el precio. Así que, como mínimo, creo que vamos a ver esos 1,190 y tampoco descartaría en absoluto que simplemente en un escenario similar al que estamos viviendo en el entorno macro, pues si pudiéramos ir a ver de nuevo búsqueda del techo de ese canal con lo que estaríamos hablando de los 1,260. ¿Por qué creo eso? Porque ya ha rebasado el 0,618 de la última caídita, de la última caída, con lo cual sí creo que el siguiente objetivo, 1,200 y 1,260, sí, me parece que pudiera perfectamente continuar con un escenario de rebote dentro de lo que es un escenario bajista de largo plazo. De hecho, el canal, como se ve en el gráfico, es perfecto bajista. Vamos a hablar de valores del mercado español. Si hay un protagonista en el día de hoy es ArcelorMittal después de octuplicar pérdidas y anunciar esa ampliación de capital de 3.000 millones de euros, lo vemos cayendo. ¿Cuánto ha dicho octuplicar? Octuplicar, octuplicar. Qué palabra más bonita, le he hecho. Sí, sí, octuplicar pérdidas. Exactamente, ha sido terrible el impacto que ha tenido esto en los mercados. En general, ¿qué se puede decir de ArcelorMittal? Es verdad que lleva mucho tiempo ya sufriendo, agonizando, agonizará más todavía. A ver, el gráfico es de los que espantan. Y trae una perfecta secuencia de máximos y mínimos relativos decrecientes y así no se sube, es evidente. Ni siquiera se rebota, a no ser con carácter de muy corto plazo. El primer nivel que le empieza a conferir una cierta sensación de neutralidad y que rompe, digamos, esa estructura es la zona de 3.82, 3.85, con lo cual todavía queda lejana. Pero es que precipitarnos me parece una auténtica locura. Es decir, a mí no me agrada en absoluto, no me gusta meterme en un título en el que a lo mejor en una semana tengo una variación porcentual de un 40%, arriba o abajo. Y como no sé si va a ser para arriba o para abajo, quiero decir, yo no me meto en análisis técnico o me meto en el mundo de la inversión para esto. Esto es jugártela prácticamente a negro o a rojo en el momento actual. Y para jugármelo así prefiero irme al casino, que me tomo un copazo y me lo paso mejor. Quiero decir, es... No lo sé, no... Yo simplemente huiría de estos títulos en el momento actual. Que nos haga algo, que nos dé alguna señal, ¿no? Que rompa el último de los soportes, el que nos ha dejado en 3-0-0, con lo cual sabemos que lo más probable es... Lo más factible es que lo veamos nuevamente en caída libre y por lo tanto sabemos qué hacer. O que nos rompa por encima esos 3-0-3-85 y también sabremos qué hacer. Pero ahora mismo, en 3-46, prácticamente equidistante de ambos niveles importantes, yo soy incapaz de plantear una estrategia definida. Quien crea que lo sabe hacer, perfecto. Pero, oye, que lo aproveche. Otra de las compañías que también tiene el foco de la actualidad es FCC. Parece que Carlos Slim podría oparla. Fue la noticia estrella, digamos, en la jornada de ayer. Lo habíamos rebotado con muchísima fuerza. ¿Podría ser interesante FCC a partir de ahora, después de esta noticia, de conocerse esta información? Yo creo que no más de lo que lo fue en la jornada del 18 de diciembre, ¿no? Del año pasado. Y, por otro lado, todo esto, aún no lo ha llevado a romper la secuencia de máximos, sí la de mínimos, pero no la de máximos decrecientes, ¿no? Eso pasa por ver precios de cierre por encima de 7-70 y estamos en 6-83. Es decir, que le queda bastante. Es verdad que por encima de esos niveles, 7-60, sí, la cosa, el aspecto técnico varía bastante, pero yo, desde luego, para tomar posiciones nuevas, esperaría que realmente cerrara por encima de esos niveles. En el momento actual, pues, más de lo mismo, ¿no? Desde luego, quien esté ahora mismo, y además se haya incorporado muy recientemente, fue, pues, una maravilla, ¿no? Pero, yo, desde luego, para tomar posiciones en este momento, no ir por contra. No sé cómo cerrará el día, y, por lo tanto, la semana, ¿no? Pero la vela que, de momento, está dejando, pese al nuevo anuncio, es, desde luego, muy bonita, que digamos. Con este giro de mercado, también hemos visto repuntes en Repsol, o HL y SACIR son de las que mejor se han comportado, también, de las que más penalizadas estaban en las últimas jornadas. ¿Vería alguno de estos tres valores interesantes dentro de este rebote? ¿Que podrían tener esa continuidad en movimiento, o ninguno de ellos? A ver, o HL y SACIR los descarto, incluso a corto plazo, ¿no? Por muchos de los motivos que hemos apuntado anteriormente, me parecen de una volatilidad extrema, y no quiero estar... Uno, que Repsol, solo en la medida en que empiece a cerrar por encima de 9,55, 9,60, sí me parece un buen título en el que empezar a acumular posiciones, a ver, no lo he dicho bien, empezar a acumular posiciones, no. Comprar, pero siempre, y de momento, en tanto en cuanto el precio del petróleo se esté moviendo como se está moviendo, con carácter muy especulativo y con stops ajustados. Pero por encima de 9,55, yo creo que la dinámica, al aspecto de corto plazo, al menos en términos de análisis técnico, sí cambia bastante, ¿no? Así que solo por encima de ese nivel, en el momento actual, tampoco, ¿eh? No me vas a pedir, sin antes me parece que quería comentar sobre nuevos cursos que va a impartir esta semana. Sí, aparte de los individualizados, esos cara a cara, que eso es simplemente ponerme de acuerdo con la persona en cuestión, en las fechas y demás. Sí, he programado dos, uno para Madrid y otro para Barcelona. Son en marzo y abril, y lo que pasa es que no me acuerdo de las fechas. Pero bueno, quienes estén interesados, lo pueden consultar a través de www.robertomoro.com y ahí vienen las fechas y demás y el modo de acceso a los cursos, que se interesen, no quienes estén interesados, no, no, que se interesen por los cursos y en la página, en www.robertomoro.com Queda anotado, queda dicho, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. A ustedes. Gracias. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en www.estrategiasdeinversión.com ¡Gracias!